El deporte andaluz cada vez está creciendo más, ¿no? Nosotros lo vimos en nuestras carnes, ¿no? El atletismo está subiendo bastante, el deporte andaluz está bastante bien, hay bastante más infraestructura y bueno, gracias yo creo que a la política que tenemos aquí, pues estamos creciendo en infraestructura y sobre todo en pistas, en campos, en muchos aspectos relacionados con el deporte. Este centro es muy único y muy especial porque tenemos muchísimas instalaciones en esta altura. Único sitio, único centro en el mundo que tiene en esta altura de 2.300 metros. Las instalaciones más importantes son la piscina, por supuesto que es más o menos completa todo el tiempo. Pista de atletismo y que tiene césped superficial y también que pista interior que es importante también. Una recta de 130 metros de atletismo y las instalaciones de los saltos también. Y que es importante para el balancesto que tenemos un pabellón muy grande que tiene altura de 15 metros y por la gimnasia rítmica que necesita aire libre hasta 14 metros. Y también gimnasios que tenemos dos o tres tipos diferentes son importantes y le da más variedad para los entrenamientos para todos los grupos que están aquí. Y ahora intentamos un poco colaborar más con los deportes de combate como lucha, karate, taekwondo y hemos comprado más alfombras que ellos necesitan. Es fundamental el entrenamiento de la altitud más que nada por el acúmulo de mayor número de glóbulos rojos que tienes aquí. A la vez el mayor déficit de oxígeno, fuerza más que tu organismo fabrique más glóbulos rojos para oxigenar de la misma manera el cuerpo que lo haría abajo. Y eso es fundamental a la hora después de competir una prueba de fondo porque tienes más capacidad de oxigenación para el músculo y es capaz de aguantar un poquito más. Aquí tenemos un centro médico que puede ofrecer todos los tipos de pruebas de fisiología que normalmente tenemos y muchísimas pruebas y análisis de sangre. De urgencia estamos colaborando con un hospital de Granada y aquí hacemos todo lo que podemos en el primer momento pero como en el pueblo no hay ningún hospital colaboramos con algunos casos más graves con un hospital de la ciudad. La residencia que tenemos ahora es muy nueva, menos de dos años o más o menos dos años ahora y la residencia y el restaurante son partes muy importantes en el centro. Desde el año 92 no tenemos ningún hotel, ningún restaurante y los deportistas tenían que estar fuera en otro hotel. Bueno, el CAR de la Cartuja es una instalación que la gestiona la Junta de Andalucía. Está formada por tres instalaciones fundamentalmente. Una es esta en la que nos encontramos que es la instalación de remo y piragüismo. La otra es la instalación de rugby y de aletismo y la otra es la residencia deportista que aunque se encuentra dentro de este mismo recinto, sí es una instalación, digamos, aparte, con una gestión un poquito separada aunque está dentro de la misma empresa. La verdad es que estoy muy muy contento con ese centro porque ahí en Sevilla tenemos las pistas perfectas. Yo, para mí, el Estadio Olímpico es una de las pistas más rápidas de España, incluso del mundo porque es muy rapidísima. Después la Cartuja, que es donde entreno, pues está estupendamente. Aquí en Sevilla tenemos un montón de suerte, tenemos una de las mejores pistas del mundo de competición. Las instalaciones, tenemos el gimnasio, la casa de bote, tenemos barcos. La verdad es que tenemos mucha suerte de estar aquí y el tiempo, todo. Es muy duro porque además hay que entrenar muchísimo, son muchas horas. Tampoco el remo no es un deporte súper conocido en España, vamos, de hecho no es nada conocido. Ayudas hay poquísimas, no te puedes dedicar exclusivamente, como en otros países a lo mejor se pueden dedicar exclusivamente al remo porque tienen muchísimas ayudas, subvenciones, les dan después trabajo, les dan muchas facilidades que aquí realmente no nos dan nada de eso. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas y es duro. El deporte andaluz cada vez está creciendo más, nosotros lo vimos en nuestras carnes, el atletismo está subiendo bastante, el deporte andaluz está bastante bien, hay bastante más infraestructura y bueno, gracias a la política que tenemos aquí, pues estamos creciendo en infraestructuras y sobre todo en pistas, en campos, en muchos aspectos relacionados con el deporte. Hoy en día ya al niño para que se quede quieto y lo que haces tú le das una Playstation en vez de mandarle al parque a jugar o a correr o que los propios padres se bajen con ellos, ¿no? Yo creo que eso siempre ha sido lo fundamental. Si tú te bajas con tu hijo con la bicicleta y das un paseíto, está claro que tú dices acostumbrarte a lo mejor a dar un paso en bicicleta y a lo mejor de esa manera lo han ganado. Si te pones a jugar al fútbol, igual. Claro, si lo dejas en casa con una Playstation, pues el niño no ve esa motivación, no ve el deporte, no ve realmente lo que puedes sacar, ¿no? Pues yo empecé sobre, con 10, 9, 10 años, de pequeñito, siendo un pre-Benjamín, Benjamín. Sí, evidentemente empecé haciendo atletismo, no especializándome en la marcha atlética, pero el tener un ídolo como tenía en aquel momento, que era mi entrenador Manuel Alcárez, que ha sido toda mi vida mi entrenador, pues hacía que yo me dedicara a la marcha en vez de elegir otra disciplina en el atletismo, ¿no? Hoy en día el deportista y los padres del deportista quieren que los hijos sean rápidamente grandes estrellas de fútbol, de motos, de coches y no saben que el deporte minoritario requiere mucha tranquilidad, mucho entrenamiento y una serie de años que hay que respetarlos para poder ser un gran deportista, como el ciclismo, como el atletismo, son deportes que requieren muchísimo trabajo, muchísima dedicación y, sobre todo, ir sin prisa. Pero los padres hoy en día quieren que el niño sea una estrella y en deportes como las motos, como los coches, como el tenis, son estrellas desde pequeños, porque son otros deportes diferentes, requieren mucho trabajo, claro que requieren mucho trabajo, pero no requieren ir de una base, de ir formándolos, porque un chaval con 15-16 años está jugando al tenis de puta madre, un chaval con 15-16 años también está cogiendo un coche ya y está casi para correr el mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.